Guatemala es un país megadiverso que contiene gran riqueza biológica y parte de esta riqueza lo constituye el ecosistema manglar, que de acuerdo con la legislación del país es de interés nacional su conservación. El manglar es un ecosistema irreemplazable y único, de los más productivos del mundo. Provee de servicios y bienes que ayudan al sustento de muchos guatemaltecos. Es el hogar de una gran variedad de vida y el refugio de aves migratorias, criaturas marinas y reptiles, además de muchas especies de plantas asociadas. ¿Quieres saber más sobre el tema? Participa en el II Simposio Nacional 2023 a realizarse del 25 al 27 de julio. Aplica a una beca a través del Linktree Simposio Manglar 2023. Manglares para la vida.